Supernova ¿Qué se siente estar aquí en esta convención de Virgen? Bueno, ¿Qué se siente estar en esta primera convención de Virgen con este poco de panas? Concha, te voy a decir, yo también... Tienes el reperbur de lindo y ¿por qué no te has conseguido una chamaquilla? ¡Wooow! Este es pana de tenautismo Doña Guillermo, no viniste, es gracia, me des mi firma Y saludos, men, que te la pasé de fin en la playa Podría hacer esto por horas, ¿en serio? ¿Te gusta lo que sé hacer con mis pistolitas? Sí ¿Dónde está tu novio el trindomio? ¿Que tú sientes hablar con mujeres por primera vez? ¡Ja, ja, ja! ¿Y la pentakill? ¿Y la pentakill? ¿De qué Pokémon está disfrazado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Rivel le gana uno versus uno a todo el mundo? ¿Eso es cierto, Paco? ¿Y por qué eres bronce entonces en el juego? ¡NEMASIA!